...y salud, respeto por el paciente, avance de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el Dr. Aníbal Granchat, por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos una vez más en Sala de Médicos, 92.1 de su dial, FM Identidad. En Sala de Médicos, somos médicos que conversamos... ¿De qué podemos conversar los médicos? Conversamos de medicina, porque nuestros pacientes... ...de medicina humana, porque nuestros pacientes son humanos, los médicos somos humanos, humanicemos la medicina. Y hoy tenemos un invitado de honor, realmente que me place en presentarles, que es el Dr. Roberto Pradier. El Dr. Roberto Pradier me pidió que lo presentara a título personal, y me distingue decir que conozco al Dr. Pradier por allá por los años 80. Pero vamos a dar una pequeña y muy breve referencia del Dr. para que ustedes sepan quién es. No puedo presentar aquí todo su currículum, porque sería demasiado largo y extenso. Voy a decir que el Dr. Pradier es especialista en cirugía, cirugía de cabeza y cuello, y cirugía del cáncer. Fue el primer director, denominado por concurso del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. Fue el primer director del Instituto Nacional del Cáncer, que se desempeñó de manera honoraria durante tres años y medio. Esto fue convocado por el actual ministro de Salud Pública, que se creó este instituto, y el doctor fue nombrado su primer director. Fue secretario, vicepresidente, y es el actual presidente de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a decir que el doctor renunció a la dirección del Instituto Nacional del Cáncer, porque asumió como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Pero vuelvo a reiterar que acá el Dr. Pradier nos va a dar sus opiniones personales y no va a hablar oficialmente como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Buenas tardes, doctor. El gusto de tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Le agradezco la invitación. Soy yo el que le agradezco por estar acá, doctor. Y bueno, haciendo un poco, sacando provecho del largo tiempo que hace que yo a usted lo conozco. Lo conocí allá en los pasillos del Hospital Británico, quizá en el Instituto del Diagnóstico. No nos acordamos bien exactamente cuándo nos conocimos, pero fue alrededor de los años 80. Le vamos a comenzar preguntando al Dr. Pradier que nos cuente un poco qué es el Instituto Nacional de Oncología Rofo. El Instituto Ángel H. Rofo fue fundado, curiosamente, por la Academia Nacional de Medicina con el título de Instituto de Medicina Experimental. Y su primer director fue Ángel H. Rofo, que había hecho una interesantísima tesis que fue premiada y se construyó ese instituto, como digo, en su primer pabellón, que se llamó Elena Larroque de Rofo, para albergar a los pacientes con cáncer. Curiosamente tuvo bastante resistencia en el vecindario. Está ubicado justo en la punta del predio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y la gente de los alrededores temía tener pacientes con cáncer en su vecindad. Bueno, eso pasó y cuando el Instituto Rofo, que es parte de la Universidad de Buenos Aires, se creó, la avenida Nazca era de tierra. De manera que, imagínense todas las cosas que ocurrían. Hace unos años de eso, ¿no, doctor? Tanto es así que Rofo tenía una caballeriza, porque seguramente en muchas oportunidades la única forma de entrar sería con algún carruaje o a caballo. Y claro, cuando llovía no había otra forma. Exacto. Entonces, bueno, lo que Rofo hizo ahí fue extraordinario. Rofo consiguió dinero de fundaciones privadas, de la familia Costa y de otras, también de fuentes nacionales. Y cuando se inauguró el pabellón de cirugía en 1938, lo fue a visitar el presidente de la República, que, no recuerdo justo si era justo el presidente, pongamos que fuera justo, y le preguntó a Rofo qué precisaba para su instituto. Y él dijo, absolutamente nada, muchas gracias. En 1938, los quiróforos tenían aire acondicionado. En Estados Unidos, por aquella época, probablemente muy pocos hospitales lo tenían. Sería una rareza en esa época, un lujo. Así es, era un lujo. Era un lujo todo. Era un instituto que funcionó muy bien, y después sufrió las consecuencias de la desfinanciación de los presupuestos universitarios en nuestro país. Ha corrido un poco la misma suerte que otros institutos de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y hoy sigue dependiendo de la Universidad Nacional de Buenos Aires? Sigue. Sigue siendo así. Lamentablemente, después que a mí me nombraron por concurso, por primera vez, no se siguió con esa costumbre, y ha habido cambios de dirección manejados de forma... No por concurso. Un tanto, digamos, inexplicable. Por decirlo de alguna manera. Dejémoslo ahí. Doctor, ¿y en el Instituto Rofo se tratan solamente pacientes con cáncer? ¿O se ha abierto? Son... No, no. Se tratan pacientes que tienen cáncer o la sospecha de tenerlo. Claro. Si recorremos la lista de las intervenciones y de los pacientes que se atienden, afortunadamente, más o menos un 40% de los pacientes tienen cáncer, y el resto son pacientes que tienen enfermedades que pueden ser tumores benignos o que se ha descartado la sospecha de cáncer a través de las consultas realizadas. Claro. O sea, por lo menos se internan con diagnóstico presuntivo de enfermedad cancerosa. Sí. Por suerte, la internación está bien regulada. No se internan los pacientes para estudio. Se internan estudiados. Y generalmente se tratan, se operan al siguiente. O si son pacientes que necesitan radioterapia, lo hacen generalmente en forma por consultorio externo. Claro. Y tuvimos la suerte que el Ministerio de Salud en el año 2001 donó el acelerador lineal, que después se pudo instalar gracias a una fundación privada. y así fue como el Instituto Roffo fue el primer hospital público de la Argentina que tuvo un acelerador lineal de 15 metros. Bueno, eso es destacable, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Doctor, dada su larga trayectoria y su fecunda experiencia, sí, en todo lo que es el tratamiento de la patología oncológica, me imagino yo, porque no lo conozco al señor Ministro de Salud, pero digamos por algo, cuando se creó el Instituto Nacional del Cáncer por iniciativa del Ministerio de Salud Pública, a usted lo invitaron, lo designaron como director, primer director del Instituto Nacional del Cáncer. Y debo aclarar que el doctor se desempeñó durante tres años y medio de manera honoraria como director del Instituto Nacional del Cáncer. Cuéntenos de eso, doctor. Bueno, fue efectivamente una iniciativa del doctor Juan Manzur que mostró siempre su apoyo y su interés por la institución que se había creado. Estuvimos cerca de un año de organización previa y fue formalmente creado el 10 de septiembre de 2010. Este instituto, para su estructura, se inspiró en buena medida en el Instituto Nacional del Cáncer de Francia, que igual que en el caso de la Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer seguía a una larga trayectoria de iniciativas públicas y privadas en materia de cirugía y radioterapia y quimioterapia del cáncer. De manera que, entonces, siguiendo también un poco ese modelo, lo que se decidió es que este instituto se ocupara de las políticas y de aquellas actividades que fueran necesarias para mejorar la prevención, la prevención, primero la concientización de la población, la prevención, el tratamiento y el seguimiento y los cuidados paliativos del cáncer. Pero no en forma directa, sino ayudando a las instituciones que prestaran estos servicios. De manera tal, entonces, que no tuvo ni hospital propio y, aunque se dedicó mucho a fomentar la investigación, tanto básica como aplicada en cáncer, tampoco tuvo laboratorios, sino que ayudó, subvencionó o becó a aquellos que ya estaban trabajando en una institución que tuviera laboratorios adecuados. De manera tal, entonces, que el Instituto de Cáncer esbozó, en ese momento, algunas políticas que se han consolidado y que, por suerte, han tenido carácter federal, gracias al apoyo y a la posibilidad de invitar gente para concurrir a reuniones y enviar también gente a los distintos lugares del país. Se decidió que había tres tumores que merecían ser tratados, mejor dicho, no tratados, sino prevenidos y detectados precozmente. Y estos tres tumores, donde se trató de ejercer la concientización, la prevención primaria y la prevención secundaria, fueron el cáncer del cuello uterino y el cáncer de mama en la mujer y el cáncer de colon en ambos sexos. La experiencia mundial ya ha demostrado que esos tres tumores es aquellos donde la cuidadosa realización de muestreos en la población y las medidas a nivel poblacional de detección temprana son redituables, en el sentido que salvan muchas vidas. Por cierto que todos los cánceres deben detectarse precozmente, pero no a nivel poblacional, sino a nivel de la realización de consultas de cada paciente. Personales, individuales. Personales, individuales. Estos son los tres que a nivel poblacional se ha demostrado que son de real utilidad para mejorar la salud pública. De ahí que se hable tanto de la prevención del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, los exámenes periódicos, ¿no es cierto?, en la mujer, bueno, y en el hombre también, las colonoscopías profilácticas, diagnósticas. Bueno, con respecto a eso podemos hablar un poco. Con respecto al cáncer de cuello uterino, en este país hemos tenido la suerte de poder implementar varias cosas. Una de ellas, y es otra vez, de los esfuerzos de la doctora Arrossi, que ha coordinado este programa desde antes de la fundación del Instituto Nacional de Cáncer, pero que luego se ha adosado al instituto. Entonces, lo primero que se ha hecho es que el Ministerio de Salud ha comenzado a vacunar a las chicas a los 11 años. Complementando el ciclo de vacunaciones escolares, justo en el último ciclo de vacunación escolar, se les hace también la primera dosis de la vacuna contra el virus que es capaz de producir el cáncer de cuello uterino, llamado también virus HPV o virus papiloma. Algunos de cuyos tipos, los virus papilomas son más de, se conocen más de 100 variantes, algunos de cuyos tipos han sido identificados como los responsables del cáncer de cuello uterino. Así que, por un lado, la vacunación, que lo ha hecho el Ministerio de Salud, independientemente del Ministerio Nacional del Cáncer. Pero luego, lo que se ha hecho también es mejorar la detección temprana mediante lo que se han llamado los test de HPV, que se hacen en mujeres mayores de 30 años y que permiten, entonces, el tratamiento temprano de las lesiones predecesoras o del mismo cáncer, en el caso de que estén presentes. Y que tienen la ventaja de que se pueden hacer, las pueden hacer las propias mujeres en su casa. La autotoma para el test de HPV es una excelente forma de romper con algunas de las barreras que existen para la detección temprana del cáncer de cuello. Y claro, porque para que estas medidas preventivas sean útiles, tienen que poder llevarse a cabo de manera sencilla. Porque si no necesitamos una gran infraestructura y nosotros no disponemos de grandes infraestructuras, no disponemos de fondos, creo que lo que usted acaba de decir es un aporte muy importante. El primer ensayo se ha hecho en la provincia de Jujuy y fue muy exitoso. Y ahora se va a implementar en otras cuatro provincias. De manera que creo que esto va a ser una forma de complementar el test de Papá Nicolau y ayudar a la prevención del cáncer de cuello. En cuanto al cáncer de mama, esencialmente es la detección temprana a través del examen clínico y de la, por cierto, de la mamografía. Y en cuanto al cáncer de colon, ¿les pedís? Quería interrumpir un segundito. Digamos, las mujeres están como muy concientizadas sobre todo del cáncer de mama, ¿no es cierto? También el cáncer de cuello uterino, pero me parece que están más concientizadas con la prevención del cáncer de mama. Pero bueno, lo ideal es que estén bien concientizadas de ambos, ¿no? Claro, porque, a ver, a nivel individual de la consulta, digamos, anecdótica, eso es así. Pero lamentablemente no es tan así a nivel de lo largo y de lo ancho de nuestro país. Claro, como una medida de salud pública. Donde hay siempre algunos inconvenientes de orden geográfico, de orden técnico en cuanto a los aparatos, en fin. También educación, doctor, ¿no es cierto? También de educación. Y con respecto al colon, y quería terminar el asunto con el colon, es que también lo que se ha visto es que no estamos en condiciones de hacer una campaña para todos con fibrocolonoscopía. Entonces, lo que se va a implementar primero es la detección de los pacientes de alto riesgo, porque hay pacientes que tienen más riesgo de tener cáncer de colon que otros, que sería largo ahora entrar a describirlo. Y lo que se propone, siguiendo también un poco el modelo de la comunidad europea para la población en general, es una modificación del test de sangre oculta en materia fecal. Un método inmunoquímico que permite hacerlo muy fácil, sin régimen y con una sola muestra. Y eso hace que más o menos el 95% de los estudiados, que será la población entre 50 y 75 años, que es la edad de aparición máxima de este tipo de lesiones, pueda ser luego estudiado, porque más o menos un 5% de esos tomados en la población en general van a tener sangre oculta positiva y van a necesitar una fibrocolonoscopía. A ese 5% probablemente se le pueda hacer una fibrocolonoscopía, pero a toda la población no alcanzaría todos los fibrocolonoscopios, todos los gastroenterólogos. No, claro, obviamente que no. Pero digamos, pero son medidas útiles porque, digamos, qué sentido tiene hacer una endoscopía, fibroscopía, ¿no es cierto? En un paciente que si no tiene antecedentes, pero sí, un paciente que ya tiene sangre en materia fecal, bueno, digamos como que hay una causa fuerte que se impone para que veamos algo más, ¿no es cierto? Eso, doctor, en cuanto a alguna de las actividades del Instituto Nacional del Cáncer y como estructura en sí, ¿qué cantidad de gente trabaja ahí? ¿Qué otras cosas más hacen? En este momento funciona en tres pisos, en la esquina de Diagonal Sur y Belgrano, Diagonal Sur, Julio Roca, 7, 8, 1, y tiene cuatro pisos, cuatro pisos de un edificio de oficina porque como dije no tenemos pacientes y no tenemos laboratorios. No, es una entidad rectora, no hace medicina asistencial. Exacto. Y son aproximadamente 70 personas que trabajan en este momento con un excelente espíritu, con gran dedicación y para nada parece una oficina pública. ¿Y quién los nutre estadísticamente? ¿De dónde se nutre la información para, digamos, para elaborar las conductas y para elaborar las políticas de prevención sanitaria? Esa es una muy buena pregunta. La Argentina tiene una enorme deuda estadística porque no sabemos demasiado bien qué pasa. Hay dos formas de medir lo que pasa con la enfermedad cáncer. Una es a través de las estadísticas de mortalidad. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera entre los 35 y 64 años. De manera que la mortalidad a través de los certificados de defunción que tienen algún porcentaje de error pero no demasiado grande se calcula entre el 5 y el 10% se puede entonces hacer buenas presunciones de qué es lo que está pasando. En octubre de 2013 el Instituto Nacional del Cáncer publicó un atlas de mortalidad por cáncer de la República Argentina donde está desglosado por provincias y hasta por departamentos. ¿Y esa publicación a quién llega doctor? Esa publicación se mandó a todas las bibliotecas a todos los epidemiólogos a toda la gente interesada y está disponible a las asociaciones a las bibliotecas a las bibliotecas médicas en fin a las facultades claro este pero más interesante es conocer la incidencia ¿Por qué? Porque hay muchos tumores que por suerte se curan más del 50% de los tumores se curan más del 40% de los tumores se previenen con las medidas adecuadas de prevención de manera tal que importa conocer la incidencia cuántos tumores aparecieron de mama o de colon o de lo que fuere ¿No es cierto? Y también cuántos se curaron ¿Cómo se curaron? ¿En qué condiciones fueron recibidos? Si fueron recibidos como pacientes avanzados o como estadios muy tempranos y se está poniendo en marcha con mucho esfuerzo un software que se ha ofrecido a los hospitales y en algunos casos se han el Ministerio de Salud ha pagado a los registradores de un lo que se llama el RITA el Registro Institucional de Tumores de Argentina que es un registro hospitalario y que un poco ha seguido el ejemplo de una excelente iniciativa que ha sido lo que se llama el ROA el Registro Hospitalario Oncopediátrico Argentino que conoce lo que ha pasado con el 93% de todos los chicos claro en la Argentina hay 1400 cánceres infantiles por año pero hay algo más de 100.000 entre los adultos en total de manera tal de manera tal que es una tarea muchísimo más compleja y los chicos se tratan en pocos hospitales de todas maneras fue muy exitoso pero doctor es una alegría conocer esto usted sabe que yo me dedico a columna y algunas veces nos invitan a dar algunas charlas porque nosotros hacemos un tratamiento digamos bastante novedoso en columna y cuando nosotros tenemos que buscar estadísticas para hablar de incidencia del costo social del costo económico ¿sí? y siempre tenemos que referirnos a estadísticas extranjeras usted sabe a quien me refiero al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos porque no tenemos estadísticas nacionales pero es muy bueno es muy alentador y a mí me alegra mucho escuchar lo que usted nos está diciendo para que un día cuando nosotros tengamos que hablar y dar una charla cada uno en su tema ¿no es cierto? voy a citar bueno estadísticas internacionales pero también saber lo que nos pasa a nosotros en nuestro país que para nosotros es más importante bueno de mortalidad está resuelto ya está lo pueden usar y de hecho lo han usado mucho hace poco la doctora Viniegra que es nuestra coordinadora en el Instituto de Cáncer fue invitada a Estados Unidos a una reunión de coordinadores de institutos nacionales y pudo llevar sus cifras con el Atlas de Mortalidad eso es una maravilla cosas que los demás países de Latinoamérica no las tenían no todos pero algunos sí pero la mayor parte no bueno tenemos que bregar para que todos lo tengamos claro en ese sentido para que todos lo tengamos la IARC que es la Agencia de Investigación Internacional contra el Cáncer por tres años le ha dado al Instituto Nacional de Cáncer de Argentina la misión de mejorar los otros registros de cáncer que son los registros de incidencia poblacional yo he hablado hasta ahora del hospitalario pero además del hospitalario está el poblacional si, lo extra hospitalario lo que no llega al hospital claro son todos los pacientes que ocurren todos los pacientes que tienen cáncer que ocurren en determinada jurisdicción y dependen claro de cada uno de los ministerios de salud de las provincias bueno pero la misión que se le ha dado es de ser el promotor de estos registros en toda Latinoamérica lo cual es un honor es una distinción y es un trabajo es un honor y espero que lo podamos desempeñar con éxito por suerte contamos con un excelente equipo de epidemiología que dirige la doctora Graciela Briata pero bueno es algo es algo que espero que por estos tres años podamos lograr que se nos prolongue que la tarea sea exitosa y que se nos prolongue esta como ustedes se darán cuenta queridos oyentes si hablamos de enfermedades oncológicas enfermedades cancerosas el doctor Pradier tiene muchas cosas para decirnos muy interesantes y vamos a seguir con él vamos a hacer un corte y volvemos nuevamente con el doctor Roberto Pradier hasta las 16 sala de médicos con el doctor Aníbal Granjean hola soy Gustavo Mura a partir del 4 de mayo a las 6 de la tarde 6 de la tarde todos los domingos voy a estar con cuando cae la tarde cae el sol el cae la tarde de siempre nada más que ahora sin censura sin censura aquí en FM Identidad 92.1 política información general espectáculos economía deportes todo lo que el cae la tarde siempre te dio pero ahora en libertad espacio publicitario tendencia tendencia estilo Cuyini Fab imagen vanguardia Cuyini Fab una marca registrada hombre mujer Cuyini Fab Lima 83 www.cuyini.com la peluquería la peluquería pensando en mis pies te vi de roca sin renacer fui a tu peña como un gospe una nueva fortaleza se alza en Tilcara a los pies del río grande posada Tampo Mayo las estrellas más cerca tuyo www.tamayo.com.ar un lugar muy cerca del cielo Tilcara te espera más cerca del cielo Tilcara te espera más cerca del cielo para momentos especiales el complemento adecuado encontralo en Espacio G Espacio G Premium Wine Store Talcahuano 1177 Capital Teléfono 4-815-5242 Un espacio Todos los vinos www.espaciogvinos.com.ar Espacio G Para estar al día con la economía argentina e internacional contáctese con Raúl Cuello y su equipo de especialistas 48-01-2345 o ingrese a www.rciasociados.com.ar ¿Sabías que en los hospitales de la ciudad creamos un nuevo sistema de gestión de compras centralizadas de insumos? Seguimos trabajando para que estén siempre abastecidos y cuenten con todos los elementos que necesitan para atenderte En la ciudad la salud es prioridad por eso es pública gratuita y de calidad Buenos Aires Ciudad en todo estás vos Fin Espacio Publicitario Todos los sábados de 16 a 18 Buscando Títulos con María Luján Barrellán y la participación especial de Lucía Díaz Castelli y Luis Bremer Actualidad Informes Novedades y toda la información Además buenos regalos todos los sábados de 16 a 18 Buscando Títulos aquí en FM Identidad Sábado y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú mataste mi ilusión En vez de decirte con justo un con En mi sueño en tacón Mi sueño en tacón de bendición Sufro la inmensa pena de tu atrayer Siento dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrima negra Tiene lágrima negra como mi vida Tiene lágrima negra como mi vida Y aunque tú me echas en el abandón Y aunque tú mataste mi ilusión En vez de decirte con justo un con En mi sueño en tacón En mi sueño en tacón de bendición Sufro la inmensa pena de tu atrayer Siento dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrima negra Tiene lágrima negra como mi vida Tiene lágrima negra como mi vida Tiene lágrima negra como mi vida En la orilla viendo un arco pasado Agua del limonero Agua del limonero Si te acariza la cara Tiene que dar un beso Tiene lágrima negra como mi vida Agua del limonero Agua del limonero Si te acariza la cara Tiene que dar un beso Que tú me quieras, león Que yo no quiero sufrir Contigo me voy flamenca Y aunque me pueda ir de morir Agua del limonero Agua del limonero Agua del limonero Tiene que dar un beso Que yo le daba Que yo le daba Agua del limonero Agua del limonero Agua del limonero Si te acariza la cara Tiene que dar un beso Que tú me quieras, león Que yo no quiero sufrir Contigo me voy flamenca Y aunque me pueda ir de morir Que tú me quieras, león Aquí estamos de vuelta En sala de médicos Con el invitado de hoy El doctor Roberto Pradier Lo voy a repetir El doctor Roberto Pradier Ha sido director Del Instituto Nacional de Oncología Ángel H. Roffo Exdirector Del Instituto Nacional del Cáncer Exsecretario Y exvicepresidente Y actual presidente De la Academia Nacional de Medicina Pero como dije antes El doctor nos visita En calidad personal Sus opiniones son opiniones personales Les recuerdo nuestra vida de comunicación Para que puedan dejarnos Sus preguntas, propuestas, inquietudes Todo lo que tengan ganas de contarnos Al 5246-0244 5246-0244 Doctor, le voy a comentar Algunas preguntas Que nos hacen llegar los oyentes Inés de Villa Crespo nos dice Hola doctor Granjiat Los estoy escuchando Y realmente es muy interesante No es común escuchar en los medios Hablar sobre cáncer Parece que es un tema tabú Quisiera saber Por qué se utiliza En los hospitales de día Para los tratamientos oncológicos Soy familiar de un paciente Que ha superado el cáncer Pero debo decir Que esa manera De llevar los tratamientos No creo que sean Los recomendables Dado que cada paciente Sobrelleva su enfermedad De diferentes maneras Y es muy importante Y es muy importante Que mantengan el buen ánimo Y no convivir con otros pacientes Que tal vez tengan un grado De deterioro mayor Y así solo se vuelve Un círculo de pesimismo En la recuperación ¿Es por costos? Los hospitales de día Son un gran adelanto Porque permiten Que el paciente Sea tratado Y se mantenga En contacto Con su círculo familiar Por supuesto Lamentablemente Los pacientes Hablan entre ellos Y por cierto Que van a haber Pacientes que están mejores Mejor Y otros que están peor Pero La ventaja Fundamental De esto Es que Y estos son Los hospitales de día Se usan en todas partes Del mundo No es ningún invento Argentino Es fundamental Para mantener Al paciente En contacto Con su grupo familiar Con sus amigos Con su casa Yo creo que Al llegar la noche No hay mejor cura Que volver a casa Y además Hay que recordar Que los tratamientos Oncológicos Son largos No sería lógico Tener a un paciente Internado Durante Tres meses Para un tratamiento Eso deprimiría A la mayoría De los pacientes Y eso iría En contra del resultado Del tratamiento Absolutamente Una persona deprimida Que pierde la esperanza Es una persona Lo sabemos nosotros Doctor Y usted Muy difícil De sacar De un cuadro Así tan grave ¿No es cierto? Si El hospitalismo Probablemente La enfermedad Más grave Que puede ocurrir A un paciente En esas condiciones Un paciente crónico Y acá tenemos Otra pregunta Doctor De Elidia Avellaneda Doctor Es últimamente He notado Una mayor cantidad De personas jóvenes Afectadas por algún tipo De cáncer En su mayoría De colon Realmente Me llama mucho La atención Quiero saber Si ustedes También tienen La misma información Y de ser así Si existe alguna noción De por qué sucede esto Usted algo nos ha dicho Sobre el tema Claro Hay que analizarlos Esos Supuestos Clusters Se llaman Clusters Aquellas zonas Donde de repente Se nota Un incremento De determinado Tipo de tumor Hay que analizarlos Muy bien Y En principio Hay algo Que sí Tenemos que tener En cuenta Y es que La detección Temprana Permite Saber Generalmente Con años De anticipación Que es lo que va a pasar Los pacientes Pueden tener Un contexto familiar Hereditario O adquirido Como inflamaciones crónicas Del colon Que favorezcan Esta aparición Esos son los que se han Conocido Como pacientes De alto riesgo Que pueden ser detectados Y habrá que ver En esta población De gente joven Cuáles eran Sus antecedentes Claro Hugo de Almagro Doctor Granjiad Quiero saber Que opina El doctor Pradier Sobre el estado De la medicina En la Argentina Hoy Que piensa Del estado De los hospitales Esa es una pregunta Difícil De englobar En una respuesta Única Creo que la Argentina Es lamentablemente Un país Muy desigual Donde Hay lugares Que hacen Medicina De De última Generación Y lugares Donde La medicina Lamentablemente No está A la altura Que nos gustaría Pero Digamos No se puede Generalizar En principio Yo diría Que Por lo menos Hay algo Que es cierto De todos Los países Limítrofes Viene Gente A tratarse En la Argentina Por alguna Razón Será De manera Que no tenemos Una medicina Perfecta Pero si tenemos Una medicina Suficientemente buena Como para atraer Gente de los países Limítrofes Que sin duda La tienen peor No es Para ponerse contento Pero si Es Para no desesperar Creo que se puede mejorar Debemos Mejorarla Y eso Esencialmente Por el esfuerzo De todos Así que Nuevamente No puedo Generalizar Sobre Cual es El estado De la medicina Y de los hospitales Hay hospitales Que están mejor Y hospitales Que están peor Eso depende Esencialmente De la financiación De cada Lugar Pero tenga en cuenta Que por ejemplo En la capital federal Un enorme Porcentaje De los pacientes Vienen De otras jurisdicciones Del conurbano Y como dije Ya de otros Países Limítrofes Eso es así Desde que Desde el año 71 Que yo ingresé A la residencia De neurocirugía Del hospital Rawson Nosotros operábamos Mucha gente De países Limítrofes Y mucha gente Que no eran De la ciudad De Buenos Aires Yo diría Que si Tomábamos Esos dos grupos Poblacionales Eran más del 50% De los pacientes Menos del 50% De los pacientes Era de la capital federal Sí, menos Francamente menos Y las carencias De los hospitales No son más que Las carencias Que tenemos Como país Que se traducen O se traslucen También en la medicina Desgraciadamente La medicina No es una isla Claro La medicina Está inserta En el país En el que vivimos Enrique de San Fernando Quiero preguntarle Al doctor Pradier ¿Por qué es escaso El personal En los hospitales? ¿Faltan profesionales Formados? ¿Los políticos Aplican Poco presupuesto? Comprometida la pregunta Doctor No sé No sé exactamente A qué clase De personal Se refiere Porque En cuanto a médicos La República Argentina Tiene aproximadamente 150.000 médicos La Organización Mundial De la Salud Recomienda Para la Argentina Aproximadamente Entre 50 y 60 De manera que De ese cuenta Tenemos por lo menos El doble De los médicos Que son necesarios Y no suele ser Hasta donde yo sé Por falta De médicos Si a veces Por falta De remuneración Adecuada Y Eso hace Que Evidentemente No sea sencillo No sea sencillo Y además Muchas veces Lo que falta No son médicos Sino personal auxiliar En sus distintas categorías Ya sea Enfermería O administrativo De manera tal De manera tal que Creo que eso Forma parte De Todo el contexto Que tenemos En la República Argentina Donde Los transportes Tampoco son ideales Los Servicios públicos Tampoco lo son De manera que Los docentes También sufren lo suyo Los docentes Sufren lo suyo Por cierto La La educación A sus distintos En los tres niveles Primaria Secundaria Y terciaria Y universitaria También Es 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 deficitaria Pero bueno Eso Se puede arreglar Solamente Con el tiempo Y con Buenas políticas Con la disposición De hacerlo La voluntad De hacerlo ¿No? Hemos hablado Entonces Del Instituto Roffo Del Instituto Nacional Del Cáncer Vamos a A tocar Otro tema Que es Muy querido Para todos Nosotros Para usted Me imagino Doctor Pero también Para mí Aunque no formo Parte Pero no deja De ser un tema Muy importante En la vida Tanto de los médicos Como los no médicos La Academia Nacional de Medicina Cuéntenos Sobre esa institución Sus orígenes Sus objetivos Su historia Bueno Empecemos por decir Que es una institución Que tiene 192 años De existencia Casi 200 años Fue creada Por En aquel momento Director general Martín Rodríguez Que le pidió A su ministro Bernardino Rivadavia Que se ocupara De la creación De la Academia Nacional De Medicina Y entonces En esta primera vez Se nombraron 16 Académicos Nombrados Por designación Del gobierno No por elección De sus padres Los primeros Y estos Estos 16 Se reunieron En Algunos De los locales De lo que es Actualmente La Manzana De las Luces O sea Donde está El Colegio Nacional De Buenos Aires Y otras instituciones Como Donde ha funcionado Entre ellas La legislatura De la ciudad De Buenos Aires Estos 16 Individuos Al poco De formada La Academia Nombraron Primer presidente Honorario A Bernardino Rivadavia Y Presidente Honorario Perpetuo De manera tal Que por esa razón Se lo considera A Bernardino Rivadavia Como el primer Presidente Honorario De esta Academia ¿Cuáles son Las funciones De la Academia? Esencialmente Asesorar A los distintos Estamentos Del gobierno Más o menos Se contestan Alrededor De 250 A 300 Pedidos De juzgados Donde Lo que se hace Es informar A los señores jueces O A las partes Sobre Los conocimientos De lo que Es La buena medicina La Academia Nacional Tiene 35 Digamos Académicos De número Y se eligen Por los pares Por un proceso Riguroso De selección Y se eligen Por las distintas Especialidades De manera Que cuando llega A una consulta Es girada A aquel Académico Que tiene Mayor Experiencia En el tema Bueno Eso es muy importante Además La Academia Nacional de Medicina Tiene Tres institutos Que Funcionan En su En su edificio Que Que es propio El de más Historia Probablemente Sea El instituto De investigaciones Hematológicas Que ha formado Gente En todo el país De modo tal Que La formación De Hematológica De la República Argentina En gran medida Se ha apoyado En este instituto El otro Es el instituto De investigaciones Epidemiológicas Que Colabora En El hallazgo De distintas Cosas A nivel De la Argentina Como por ejemplo Linfomas Cutáneos Tumores De mama Etcétera Que se hacen A nivel A nivel De investigación Epidemiológica Y estadística Y el otro Es el instituto De estudios Epidemiológicos Que Funciona También En la academia Y que Sobre todo Se ha Dedicado A realizar Consensos Consensos Con las sociedades Médicas Que se ocupan Del caso Donde la academia Actúa Como coordinador Y Como Huesped De las reuniones Que se realizan Con el objeto De lograr Normas Aceptadas Por todas las sociedades Médicas Que se dedican A determinada Patología No son No constituyen La opinión De la academia Sino Constituyen La opinión De las sociedades Sociedades Médicas Sociedades Todas De valor Científico Importante Para Fijar Las normas Que se consideran Más adecuadas Para distintas Etapas De Prevención Diagnóstico Tratamiento Etcétera De los pacientes Claro O sea Que Como entidad Rectora La verdad Que cumple Una función Sumamente importante Si Es este Digamos Es una entidad De consulta En cierto modo Para la justicia Y es una entidad De consulta Médica De muchísima Importancia Si Y emite Normalmente Declaraciones Con respecto A problemas Médicos Que afectan A la comunidad O sea Que también Digamos Y tiene una página web Donde están Disponibles Todas las Las opiniones Que se han Vertido A nivel De Asesoramiento A la justicia Desprovistas De su Contexto legal Pero Es interesante Donde se pueden Consultar cosas Tales como Muerte súbita Enfermedad Pulmonar Crónica Distintos Temas De gran interés Que pueden ser Consultados A nivel De la página web Hace poco Tuvimos acá Un programa Donde hablamos De muerte súbita Hemos tenido Varias Muertes súbitas Que llegaron A los diarios Y sacudieron Hondamente A la opinión Pública A la población Y fue un tema Que tratamos Y realmente Tuvo una gran Repercusión Porque Bueno Hay mucha gente Que lo ha sufrido En su familia ¿Sí? Este El doctor Croche Quien usted Conoce Que es Un amante Del rugby Practicante Del rugby Bueno Ese chico Que falleció En Sudáfrica En un entrenamiento Bueno Era hijo De un gran amigo De un gran amigo Y compañero Del colegio De él O sea que Has acudido A todo el mundo Del rugby ¿No es cierto? No es mi tema Pero todos conocemos A alguien Que con alguno De nuestros hijos O con alguno De nuestros nietos Haciendo deportes Ha fallecido Son muertos Chicos Chicos jóvenes Porque también Los adultos Sufren muerte súbita Pero es como Que nos golpean más Cuando son Chicos Chicos O jóvenes Porque Chicos de 15 años 17 18 Bueno Es una tristeza Y se hablaba De que En realidad Muchas de esas muertes Se pueden prevenir No todas Pero muchas Se pueden prevenir Como usted ve doctor Este Un poco Tenemos que correrle El reloj Pero Si bien tenemos Varios temas Que Nos van a quedar El candelero Y quizá Quizá Seguramente Eso Me anime A repetir Esta invitación Doctor Porque hay temas Muy lindos Que hemos conversado Fuera del programa Que sería muy interesante Tocarlos Hay algo que a mí Me llega personalmente Y a usted también Por supuesto Yo lo sé Pero quiero que nos cuente Sobre La educación médica De posgrado La educación médica Continua Que no son títulos Sino que son Realidades Cuéntenos de eso Doctor Bien La educación médica De posgrado Es un tema En el que En el que he trabajado Primero He trabajado Como residente Y después He trabajado Dirigiendo Digamos Servicios Donde había Residencia Creo Que hay algo Que la Población Tiene que Entender Y aceptar Que La La residencia Donde ocurre Una formación Médica Con responsabilidad Creciente Y supervisión Constante Es Y con un Un programa Muy definido Es algo que es Imprescindible Para que Un médico Pueda Ejercer Con Con idoneidad La medicina Tanto en la medicina General Como en las Distintas Especialidades En la ley De ejercicio Profesional De república Argentina Que es vieja Es del año 1967 Autoriza A cualquier Médico Solo Con El Certificado De estudios Completos Y La Matriculación En La jurisdicción Que corresponda El ministerio De salud De la Nación O de las Provincias A ejercer Y el diploma Universitario Por cierto El diploma El diploma De estudios Completos Y La Matrícula Profesional A ejercer La medicina O la cirugía Que se crea Capacitado Y creemos Que eso No es seguro Creemos Que Habría Que Llevar A todos Los Egresados A realizar Una Residencia De por lo menos Tres años Hasta Hace poco Las Cifras De Vacantes En la residencia De primer año Y las cifras De egresados Eran muy Dispares Pero Últimamente Se ha Logrado Detectar Una cantidad De Programas De residencias Que Cubren Perfectamente La cantidad De médicos Que se reciben Cada año Que son En el orden De los 4.800 O sea 4.800 Y las vacantes Son prácticamente Un número Similar Forma tal Que no habría Inconvenientes En principio Por número No habría inconvenientes No habría inconvenientes Por número Hay inconvenientes En cuanto a la calidad De las residencias Que no son todas Iguales Y Hay residencias Que Abren sus vacantes Y sin embargo Tienen un 30% De De vacantes No 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 presentadas Y otras Que Que cubren Prácticamente La totalidad Depende De muchas causas Que sería largo Ahora definir Lo que quiero transmitir Es que creo Que debemos Que modificar Nuestras leyes Para hacer Necesario Que todo Aquel Que se reciba De médico Pase por una residencia Para poder ejercer La especialidad Que elija Doctor Este tema Tristemente Nos queda muy incompleto Porque estos no son Ni siquiera los títulos Pero Hay otra entidad médica Muy prestigiosa En Buenos Aires Este Que se ocupa mucho Del tema De la formación médica Continua Que es la Asociación Médica Argentina Presidida por el doctor Hurtado Hoyos Que él ha realizado Un gran esfuerzo Este Para facilitar La formación de posgrado En la En la Asociación Médica Argentina Se dictan Este Una gran cantidad De cursos De posgrado Que Bueno Realmente Ha valido la pena El esfuerzo Del doctor Y de la gente Que lo acompaña ¿No es cierto? Y bueno Quizá Este Si nos animamos Lo vamos a invitar Al doctor también A que venga Junto con usted Y que hablemos De este tema De la educación médica De posgrado ¿No es cierto? Y bueno Nos quedan otros temas Como son las enfermedades crónicas No transmisibles Y quizá Bueno Cuando volvamos En otro programa Si usted Si usted Tiene a bien Aceptar nuestra invitación Vamos a tocar Esos temas Vamos a contestarle Rápidamente Porque nos quedan Dos minutos Doctor Aldana de Caballito Que dice Hola Los escucho atentamente Creo que también Deberían hacer Más campañas Para la lucha Contra el cáncer De próstata Los hombres No quieren realizar Los estudios Correspondientes Por vergüenza Bien Es muy simple Hay gran Controversia Con respecto Que debe hacerse Con el cáncer De próstata El cáncer De próstata Es sumamente Frecuente Pero Relativamente Baja su mortalidad Gracias a Dios Y en este momento En este momento En 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 todos los países Digamos De mayor Envergadura En cuanto a Sus conocimientos Médicos No No se acepta La realización La detección Temprana Masiva Del cáncer De próstata Es un problema Que Muy debatido No quisiera Hablar sobre el tema Quizás es un problema Cultural también Doctor Y de idiosincrasia No sé Pero Lo que ocurre Es que Se ha demostrado Que con el tratamiento A veces Temprano De pacientes Que tienen un cáncer De próstata Que quizás No No Se manifieste Clínicamente Nunca en su vida Y que se van a morir Con el cáncer Y no Por el cáncer De próstata Que se han Que se han ocasionado A veces Inconvenientes Como incontinencia urinaria Impotencia Y demás Que Probablemente No hubiera sido necesario Que esto ocurra así De manera Que es algo Muy Muy difícil No va No da Para una campaña Masiva A nivel Poblacional Como les adelanté Cuando comenzamos El programa El doctor Preyer Es un médico De una larga Y frecunda Trayectoria Y No hay tema Prácticamente Que no podamos Conversar con él Y si hablamos De patología Oncológica O de su experiencia Como En su función De director De instituciones Un hombre De una larga Trayectoria académica Realmente Se nos fue el tiempo Terminamos Nuestro programa Y será Hasta el próximo Sábado En sala de médicos En 92.1 De Sudial En FM Identidad El próximo sábado De 15 a 16 Los esperamos nuevamente Buenas tardes El próximo sábado El próximo sábado